Si el máximo común divisor de los polinomios P de X y Q de X es X cuadrado menos 5X menos 6, haya el grado del máximo mínimo común múltiplo de dichos monomios. Mmm. Profesor, la aritmética nos dio una propiedad con relación al mínimo común múltiplo y máximo común divisor para dos valores. ¿Y qué nos dijo? Vamos a ver, solución. ¿Y qué nos dijo? Muy bien, el Q mayúscula que pone el, la que habla de Q. Y si es así, en una multiplicación los exponentes ¿qué se hacen? Se suman. Ah, ya. Entonces hablo esto ahora. El grado, el grado absoluto del mínimo común, máximo común divisor de estos dos de P y Q más el grado absoluto del máximo mínimo común múltiplo de P y Q será igual. Como esto se multiplica, los grados se suman. Entiéndalo, es el exponente. Es igual, igual se multiplica el grado absoluto de P de X sumado, se multiplica, se suma, sumado por el grado absoluto de Q de X. Eso es lo que sucede. Muy bien, profesor. Si yo evalúo, ahí dice, me habla del grad, del, del valor, me dice acá. Si el máximo común divisor, máximo común divisor, es, abajo dice, X cuadrado menos 5X menos 6. ¿Cuál es su grado? Máximo común divisor, 2. Es 2. Porque es X cuadrado menos 5X menos 6. Y el grado es 2. El exponente mayor de X es 2. Entonces, el máximo común divisor, su grado es 2. Pero no sé, profesor, y acá justo me dice, el grado, el grado absoluto, lógicamente, del máximo, mínimo común múltiplo de P y Q no conozco. Es igual. El grado absoluto de P, profesor, su grado, X a la cuarta, X cuadrado, X, X a la cero, es 4. El mayor es 4. Más, el grado absoluto de Q, X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado, X a la una, X a la cero, es 4. Entonces, profesor, entonces yo digo que el grado absoluto del mínimo común múltiplo de P y Q sería igual a 4 más 4, 8. Él pasa a restar menos 2 y sale 6. La respuesta. Esto nos demuestra y es analizado en la aritmética. Y el álgebra lo pone, pero a un producto los exponentes a base es igual, los exponentes se suman. Entonces, cuando hablamos de grados, hacemos aparentar que la variable es la misma. Igualito. A producto, los grados se suman. Y de ese modo sale 6. Esto es la Academia Dinos Clase Personalizada.